Muy buenos días de GES TV, soy la profesora Araceli Flores Navarro, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 29 y es un honor estar aquí en este programa, gracias a GES Media por la invitación que hace a la escuela. En esta ocasión voy a presentar a los alumnos de la Técnica 29 que van a hablar de la sociedad de alumnos, su importancia, sus funciones, los objetivos que tienen y cómo van a realizar esos proyectos en la Escuela Secundaria Técnica 29. Vamos a presentar primero a los muchachos que vienen en representación de todos, todo el alumnado de la Técnica 29. Vamos a comenzar por mi lado derecho, tenemos aquí a... Bien, la Sociedad de Alumnos es un grupo que tiene cada escuela secundaria técnica, en esta ocasión vamos a hablar precisamente de eso. Ingrid, vamos a comenzar contigo y nos puedes explicar qué es la Sociedad de Alumnos. Claro, bueno, pues la Sociedad de Alumnos está conformada por todos nuestros compañeros que asisten a estudiar a la escuela. El grupo privativo es el que los representa, esto quiere decir que este grupo está conformado por tres personas principalmente, que es el presidente, el secretario y el tesorero. Esta sociedad se va a encargar de tener una función solidaria entre todos sus compañeros y va a fomentar un trabajo organizado y sobre todo fomentar los aprendizajes. Bueno, la mesa directiva, como ya lo comenté, está formada por el presidente, que soy yo, una secretaria que es mi compañera Karina y el tesorero que es mi compañero Javier. Aparte de nosotros, se pueden entregar tres vocales más, esto para que nos apoyen en la representación de los otros tres grados. Bueno, nuestras funciones, en mi caso, son integrar algunas asambleas para que podamos debatir en ellas las necesidades que tienen nuestros compañeros y poder dar una solución a ellas. Las del secretario va a ser que durante estas asambleas se haga una minuta, donde se van a poner y registrar todos nuestros acuerdos. Finalmente, el tesorero se va a encargar de los recursos económicos que tenga la sociedad de alumnos y va a tener y es conveniente que se haga un registro de los ingresos y egresos que como sociedad tengamos. Muy bien, este proceso de elección de la sociedad de alumnos en la secundaria técnica 29 ya se llevó a cabo. Para ello, le voy a pedir a Javier que nos explique cómo fue ese proceso de elección. Claro que sí. Antes de todo este proceso electoral se llevaron a cabo, salió una convocatoria en la escuela en la cual los alumnos podrían participar, de cinco a seis alumnos aproximadamente. Exactamente. Esto fue un mes antes de las elecciones, obviamente. Cada una de las planillas tenía cierto tiempo para promocionarse, ¿no? Esto se le llama campaña electoral, en la cual los alumnos pasan a los salones directamente con los alumnos a través de carteles, folletos o hasta con eventos. Después de todo esto, ahora sí vienen las votaciones en las cuales nos apoya el Instituto Electoral del Distrito Federal. Y también los alumnos, ya que se elegirán dos alumnos por grado, los cuales serán jefes de casilla. A partir de esta hora sí empezarán las votaciones, la cual por grados bajarán a las casillas a realizar su voto, que obviamente será libre y secreto. Al terminar toda esta jornada electoral, los jefes de casilla contarán los votos y publicarán los resultados. Al final de todo esto, se le avisará a la planilla ganadora para que inicien sus actividades como ya sociedad de alumnos, ya no como un planilla. En este caso, los compañeros aquí presentes fueron los ganadores de ese proceso de elección. Me gustaría, Javier, que platicaras a los televidentes cómo fue que hicieron esa campaña. Ah, muy bien. Nuestra campaña, pues, en una planilla le puedes poner un nombre a tu planilla, pero sin embargo nosotros decidimos quedar como planilla 3, que fue el número que se nos asignó cuando nos registramos en la convocatoria. Todo nuestro, ahora sí que nuestra campaña electoral fue pasar directamente a los salones a decir nuestras propuestas, qué era lo que queríamos hacer a lo largo de todo el ciclo escolar. Obviamente no propuestas ilógicas y que no se pudieran realizar a lo largo del ciclo escolar. Elegimos propuestas que vimos que los alumnos nos pedían, que los alumnos nos pedían, y que obviamente sería fácil realizarlas a lo largo del ciclo escolar. Obviamente no elegimos propuestas inalcanzables. Muy bien, ellos fueron los ganadores y tuvieron después la tarea de elegir a la mesa directiva de esta sociedad de alumnos que fueron electos. Y para ello le voy a pedir a Brenda que nos explique cómo fue que eligieron la mesa directiva. Bueno, nosotros como ya nos conocemos desde primero, sabemos cómo es cada uno. Bueno, entonces vimos las actitudes o la forma de ser de cada uno y por ejemplo nosotros elegimos a Ingrid como representante porque sabemos que sabe ser una buena líder, se sabe organizar, nos logra controlar a todos, como que ella es el intermedio, ¿no? Y por ejemplo aquí mi compañero que es el tesorero, sabemos que tiene la habilidad de administrar muy bien el dinero, hacer cuentas fácilmente, y los vocales que obviamente no están aquí presentes, pues como que a ellos se les fue como con una tarea más asignada, como que más relax, porque sabemos que, ¿cómo decirlo? Ay Dios, pues como que son más relajados, ¿no? O sea, como que no se les puede ejercer mucha presión. Y ellos estuvieron de acuerdo con ello. Y pues sí, en especial es eso, lo principal. Y sobre todo son un grupo que se lleva muy bien y yo creo que esa unión y esa comunicación que hay entre ellos, pues va a ser efectivo todos esos proyectos que tienen en mente. De esta sociedad de alumnos tenemos a los tres representantes, pero también hay que considerar que la sociedad de alumnos la forman toda la escuela, ellos son los representantes. El resto de los alumnos, ahora sí que viene representado por Tonatiuh, ¿qué nos vas a hablar de qué, Tonatiuh? Bueno, yo les voy a hablar sobre la función que realizan todos los, todo el resto de los alumnos. Bueno, siempre y cuando hay, en cualquier situación hay que tener una buena comunicación y organización, la cual debemos de considerar tener bien planeada todos los que conformamos la sociedad de alumnos. Bueno, pues como los representantes no se pueden comunicar en sí a todos los alumnos de la institución al mismo tiempo, para eso existen los jefes de grupos, los cuales son los encargados de ver cuáles son las propuestas o cuáles son las necesidades que tiene cada grupo para exponerlas ante los representantes, siempre y cuando teniendo una buena organización para que vean que sí es algo que nos va a beneficiar y algo necesario para todos nosotros. ¿Ustedes cómo comunicarían las ideas o las propuestas a los representantes de la sociedad de alumnos? No, pues primero les tendríamos que mostrar las evidencias de que son cosas útiles para nosotros y que no son algo hecho, pues, ¿cómo se podría decir? Es decir, algo que sí nos va a servir y que, bueno, pues, como lo he dicho, es útil para nosotros mismos. Ah, muy bien. Por otro lado, hay otros ámbitos de trabajo de la sociedad de alumnos y para ello le voy a pedir a Mónica que nos hable al respecto. Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre los ámbitos de trabajo de nuestra escuela secundaria y entonces lo que nosotros queremos es que la mesa directiva nos proporcione esas cosas, esas necesidades que nosotros tenemos. En este caso sería que la escuela sea más segura, que sea un lugar más equitativo para todos, que sea un lugar muy confortable para nosotros que estudiamos en esta secundaria, en la 29 y que sea un lugar confortable y en sí nosotros lo que queremos es demostrar que si nos dan ese apoyo, pues nosotros obviamente lo debemos de cuidar. Por ejemplo, en este caso sería cuidar las aulas, cuidar las canchas o cuidar en sí es toda la escuela, porque, por ejemplo, nuestros compañeros se esfuerzan mucho para que, o nos esforzamos mucho para que se puedan hacer esas, para que nos puedan dar ese apoyo, pero también si nosotros, pues, si no lo cuidamos, pues no tiene caso, no tiene caso que, pues, nos den ese apoyo. Nosotros debemos de cuidar la escuela en sí, las canchas, las aulas, el mobiliario, todo. En este momento, Moni, me gustaría que describieras cómo es la Escuela Secundaria Técnica 29, en general, creo que es una gran escuela. ¿Tú cómo la describirías? Pues, en sí, la escuela es muy buena, los maestros son muy buenos y los directores, pues, en lo poco que nosotros les hemos pedido, pues, sí nos han apoyado. Por ejemplo, en este caso ahorita estamos con los baños y ya se están reparando y ya en eso estamos. Pues, muy bien. Es muy importante también el papel del maestro, el acompañamiento, la guía y para ello, pues, Horacio nos puede hablar. ¿Cómo ves, Horacio, el papel del maestro en esta sociedad de alumnos? Ah, bueno. En este caso, el maestro asesor, su función principal, se pudiera decir, es ayudar, asesorar y guiar a los alumnos representantes de la sociedad de alumnos. Su función principal sería ayudarlos a formar y anunciar una, bueno, la planilla, la participación de la planilla en las elecciones para que se escojan. Bueno, principalmente lo que se hace, él lo que hace es apoyar y presentar las propuestas que ellos hicieran o proclaman, siempre y cuando sean claras y concretas y que además sean para beneficio de nuestra escuela. ¿Qué tipo de apoyo le pediría a un maestro? Bueno, el apoyo esencial sería la comprensión y entendimiento de los representantes de la sociedad de alumnos, así como de la sociedad. Además, ellos podrían comunicar y anunciar varias cosas que los representantes de la sociedad no podrían hacerlo por cuestiones de tiempo y ellos podrían dar anuncios y entender un poquito mejor a los alumnos. En este caso, estaríamos hablando de los tutores de grupo o de alguien más, específicamente de los tutores. Sí, principalmente. Principalmente los tutores. Muy bien, gracias Horacio. Vamos a hablar ahora también de quien nos representa en la Escuela Secundaria Técnica 29. En este caso sería el papel del director en la sociedad de alumnos, nuestro director, que aquí le mandamos un saludo, José Antonio Escalona Espejel, y Ulises nos va a hacer favor de hablar al respecto de esa comunicación con el director y la sociedad de alumnos. Bueno, pues el director de nuestro plantel, como lo acaba de decir la profesora, es el profesor José Antonio Escalona Espejel, el cual mediante a los representantes nos manda dichas informaciones haciendo juntas con los jefes de grupos. Y ahí lo que el director les quiere decir a los representantes, ya los representantes nos lo vienen a decir a los jefes de grupo. Y ellos ya los reparten a toda la comunidad escolar para saber, tener una buena comunicación con el director, saber qué más se puede hacer en la escuela, ya sean remodelaciones, mejorar algo del plantel, cosas así. Creo que efectivamente hemos recibido ese apoyo, bueno, los muchachos han recibido ese apoyo por parte de la dirección, pero por otro lado también queremos hablar del tiempo. Ustedes se preguntarán a qué hora la sociedad de alumnos hace toda esta labor de reunirse y de platicar sobre sus proyectos. Para ello le voy a pedir a Carlos que nos hable de eso. Gracias maestra, buenos días. Como ya se ha dicho, mi nombre es Carlos Córdoba. Y pues bien, como se sabe, tanto la mesa directiva como la sociedad de alumnos tienden a realizar diversos proyectos y actividades dentro de la escuela. Por lo tanto, tienen que hacer una conciencia del uso del tiempo para evitar perder actividades y asignaturas de la misma. Un tip que le doy a nuestra mesa directiva es que todas estas actividades se hagan o en horas libres o inclusive en clases de tutoría o también pueden ser extraescolares. Muy bien, pues aquí hay que aprovechar el tiempo al máximo y no perder clase, no tener problema. Y se buscan los espacios, se buscan los tiempos y para que efectivamente la sociedad de alumnos, los representantes, no tengan ningún problema con sus clases. Y ahora pues me gustaría ver el chat. Creo que tenemos aquí algunos anuncios, algunos avisos. Algunas otras escuelas creo que nos están viendo y me gustaría ver. ¿Tenemos algunos mensajes? Muchas gracias maestra, pues tengo que primero felicitar a los chicos que están participando porque sin duda son dignos representantes de sus compañeros. Y hay escuelas que los están viendo y les mandan sus saludos. Estas escuelas son la técnica 56, la 104, 11, 110, 18, su técnica número 29, la 38, 53. Alguien que se registró como 645, 025, la 65, 71, 91, 92, la técnica 77, la siempre fiel Lulu de la técnica 78, la técnica 26, Susana Argueta, no sé dónde esté. Y justamente el subdirector Eric López de la técnica 29, les manda muchos saludos. Y también la técnica 110 dice, felicidades a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Pues muchas gracias, muchas gracias por esos saludos, gracias por atendernos y escuchar nuestros mensajes. Disculpe maestra, tengo que decirle aquí un comentario que es muy importante. Dice la técnica 104, la organización, comunicación y coparticipación darán excelentes resultados al llegar, al llevar a cabo sus proyectos. Felicidades. Saludos a nuestros alumnos y a la maestra Araceli Flores, de parte del subdirector de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Ahí está. Ah, pues muchas gracias por atender todos estos mensajes, por escucharnos, por vernos. Y bueno, pues vamos a continuar con la información de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 29. Vamos a hablar también del manejo de los recursos económicos, de dónde salen, qué va a pasar con esos recursos económicos, esta Sociedad de Alumnos que fue electa, qué va a hacer. Javier, ¿nos podrías platicar al respecto? Bueno, antes de todo esto cabe mencionar que una Sociedad de Alumnos no recibe ingresos en sí. La Sociedad de Alumnos tiene que realizar actividades o campañas en las cuales, pues obviamente tengo una ganancia, ¿no? Que estas ganancias casi siempre son muy básicas, ¿no? Se utilizan para, no sé, reparar alguna cosa sencilla o para hasta darle lujos a los compañeros cuando estos se lo merecen, obviamente. Por ejemplo, un ejemplo de nosotros fue que cuando realizamos nuestra campaña, una de nuestras principales actividades que dejamos muy en claro fue la recolección de PET, que después mi compañera Karina se la explicará más detalladamente. Con esta campaña nosotros logramos comprar redes para nuestras porterías por muchas situaciones. Una de ellas fue, como se juega fútbol en los recesos, no lastimar a los compañeros ya que estas redes, pues obviamente detendrán el balón. Y para darle, pues, un plus a nuestros compañeros que, pues, se lo merecen, ¿no? Porque en nuestra escuela, pues, hay muy buenos alumnos. Y, bueno, pues, eso fue principalmente. Principalmente sería eso, el manejo de los recursos económicos. Todavía falta que se sigan organizando, se reúnan y de acuerdo a la planeación que esta sociedad de alumnos tiene, pues, van a realizar ciertos proyectos. Esta sociedad de alumnos tiene algunas propuestas para realizar en la escuela secundaria técnica 29. Karina va a hablar de ello y me gustaría que explicara precisamente qué es lo que ustedes tienen pensado realizar en la escuela. Bueno, nosotros principalmente, como ya dijo mi compañero, nosotros teníamos la idea de recolectar PET. Hemos conseguido un compañero que nos ayuda en eso, ya que es distribuidor, pues, sí, principalmente es distribuidor. Entonces, nos daría como que más, ¿cómo decirlo? Como que un poco, un elevado, una ganancia más elevada de lo que es. De ahí ya tenemos un, este, ¿cómo se dice? Un ingreso. Ahora, nosotros, ¿cómo explico? Perdón. Nosotros, como propuestas, tenemos la mecánica de los retardos. Varias personas de nuestra escuela llegan tarde, por, bueno, varios compañeros. Lo que queremos hacer es que, para que lo dejen de hacer y salga ganando la escuela, es de que ponerles, no ponerles un castigo, sino que hagan labor social los fines de semana, ya sea, depende de su taller, por ejemplo, que nos ayuden a arreglar bancas que realmente ya lo necesitan, o, no sé, limpiar las áreas verdes, entre otras cosas, o la reforestación. Otro es que nosotros promovamos el cuidado hacia el plantel, porque hay veces en que tal vez nosotros, digamos, es que sí necesita, no sé, necesita mantenimiento, pero ¿cómo hacerlo si los alumnos no cooperan? Y esa sería una. Otra es la de… El mantenimiento de la escuela. Bueno, de parte del mantenimiento de la escuela, nosotros hemos tenido también el apoyo de nuestra delegación. En estos últimos días, hemos logrado que nuestra biblioteca tenga un cambio de piso, y en estas semanas, obviamente, hemos logrado también que nuestra escuela reciba una remodelación en cuanto a la pintura del edificio exterior en todo el plantel. Y, pues, esto es en conjunto también con otras mesas directivas, como es la sociedad de padres, y también de parte de nuestros directivos y por petición de nosotros. También hemos logrado que, por ejemplo, si falta algún vidrio o algo así en el salón, se pueda reponer. Y, pues, principalmente esos son los logros que hemos tenido hasta el momento. Creo que, no sé si ya lo mencionaste, pero también por parte de la delegación hemos recibido el apoyo de remodelar nuestros baños. Bien, como sabemos, nosotros nos ubicamos en la delegación Iztapalapa, y esta delegación en general tiene un pequeño problema con el abastecimiento de agua. Debido a esto, también hemos tenido apoyo de nuestra delegación, y gracias por la comunicación de nuestro subdirector y director, que han enviado pipas en cuanto cuando falta agua a la escuela, y gracias a esto, pues, podemos continuar con nuestras clases en orden. Bien, estamos escuchando precisamente los proyectos que tiene la sociedad de alumnos, y quiero resaltar precisamente ese primer proyecto acerca de la recolección de PET, ¿verdad?, que fue la primera propuesta. ¿Sí? ¿Cómo van a recolectar ese PET? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo lo van a hacer, además? Bueno, nosotros, bueno, como sabemos, en cada receso todos toman agua o cosas así. Entonces, lo que nosotros tenemos planeado, y que estamos comenzando a hacer, es poner bolsas de plástico en una esquina, exactamente para el PET solamente, y que ahí todos los alumnos nos hagan favor de depositar sus botellas o el plástico. Y así es como lo vamos recolectando. En este caso, bueno, esa es una idea, una propuesta que tiene la escuela. A mí me gustaría que nos mandaran algún mensaje para mejorar esta propuesta, o quizá la puedan adoptar en otras escuelas, que a mí me parece extraordinario, porque se aprovecharía ese PET y ya no se convertiría en basura, se convertiría en algo útil para todos. La escuela estaría limpia y eso se utilizaría precisamente para obtener recursos, que es el objetivo principal. La segunda propuesta está hablando de aquellos alumnos que constantemente llegan tarde y pues para que no reincidan en esos retardos, sean más puntuales, se propone que hagan labor social, como que ya habíamos hablado de que hagan limpieza de las áreas verdes. ¿Y qué más, Brenda, habías comentado? Que nos ayuden a mejorar las bancas, porque hay unas que ya se les está cayendo la paleta o el asiento y realmente creo que en eso nos podían ayudar ellos, en lugar de hacer un gasto innecesario, mandándolas a arreglar. Sí, es importante esa reparación porque aquí entraría la sociedad de padres de familia, entrarían también los profesores que de acuerdo al taller podrían cooperar con su asesoría para el mejoramiento del mobiliario de la escuela. Entonces, a mí me parece que es una muy buena opción, muy buena propuesta. No sé si ya se está llevando a cabo en este momento. Estamos comenzando a negociar también con las autoridades. Bueno, este tipo de labor social ya se ha llevado a cabo mediante campañas de limpieza. En estas campañas de limpieza se ha comunicado a los padres de familia de cada alumno y en este fin de semana pasado, de hecho, se llevaron a cabo unas jornadas de limpieza en la escuela que la verdad pues sí nos favorecieron mucho. Muy bien. Y vamos a recordar la tercera propuesta que fue… Sí. Y la del agua. Es importante, ellos quieren… Bueno, están proponiendo algo para cuidar, no para estar constantemente reparando. En este caso vamos a hablar del agua, cuidar el agua en los baños y también habían mencionado en una plática anterior el recabar, ahorita ya no es época, pero el recabar agua de la lluvia, poner tambos para recolectar esa agua. Quiero reiterar el apoyo que recibimos de la delegación Iztapalapa, que nos han enviado pipas de agua cuando ha habido necesidad. Y en sí, esta sociedad de alumnos está muy preocupada por el mejoramiento de la escuela. Aquí el resto de los compañeros de la escuela que vienen en representación de todos los demás, creo que tienen alguna otra propuesta para mejorar la escuela. A mí me gustaría escucharlos, les voy a otorgar la palabra para que nos digan qué otra propuesta tienen ustedes, ya que está presente aquí la directiva de la sociedad de alumnos. Para reforzar el programa del PET sería favorable de que nosotros hagamos un comunicado a los padres de familia para que ellos en sus casas recolecten las botellas de PET o los residuos de las botellas de plástico de sus vecinos o de ellos mismos y que las acumulen para donarlas a nuestro plantel, a nuestra escuela, ya que esto favorecería mucho a la economía de nuestra escuela en pro del beneficio de ella. Muy bien, pues vamos a ver un poco de mensajes del chat. Creo que tenemos ahí algunos mensajes, ¿sí? Y claro que sí, maestra. Tenemos aquí justamente de la técnica 29, su subdirector Eric López dice considerar que hemos tenido un gran apoyo del Consejo Escolar de Participación Social de la Escuela Secundaria Técnica número 29 y la Asociación de Padres de Familia por este medio les agradecemos. Y dice, el sábado 30 de noviembre realizaremos nuestra, realizamos nuestra primer campaña para el cuidado general y mejoramiento. Atentamente, Consejo Escolar de Participación Social de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Bueno, recalcando lo de nuestras necesidades de agua, podemos mencionar que no somos la primera sociedad que nos preocupamos por este problema. Ya en sociedades pasadas también lo habían recalcado y bueno, con apoyo de nuestros directivos, se han logrado que se pusiera tiempo atrás una cisterna y se compraran tinacos. Esto ayudó a recopilar el agua y que de esta manera nos hiciera menos falta. Pues miren, en sí, en pocas palabras, esto es lo que ha realizado y tiene pensado la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 29. Agradecemos a DGSTB esta invitación y antes de despedirnos, le doy el micrófono aquí a los compañeros alumnos para que se despidan y pues si quieren mandar algún saludo, adelante. Ah, pues principalmente le mandamos saludos a nuestro subdirector y director de la Escuela Secundaria Técnica, el profesor Erick y el profesor José Antonio Escalón Espejel, director de nuestro plantel. Y les agradecemos también a DGSTB por la invitación. Bueno, y le mandamos saludos a todos los que nos estén viendo y gracias por ponernos atención. Bueno, sí, muchas gracias a todos los que nos vieron, le mandamos saludos, como ya dijo mi compañera, a nuestro subdirector y director y principalmente también a nuestra profesora por todo el apoyo que nos brindó y gracias a DGSTB por esta invitación. A nuestros compañeros de la escuela, hay que saludarlos. ¿A qué grupos mandan saludos? Ah, y a tercero E sobre todo, por el apoyo que nos dieron en esta campaña. No, bueno, yo mando saludos a mi grupo que es segundo B, que bueno, ojalá estén en sus clases. Esperemos que sí. Ah, bueno, yo también le mando saludos a mi grupo segundo B, que mañana vamos a tener examen de la maestra de historia y que la maestra que nos acompaña y espero que nos vaya muy bien. Y pues gracias por invitarnos. Yo le mando un fuerte saludo a mis padres, al profesor Eric López Ortiz, nuestro subdirector, una queridísima persona, a nuestro director de nuestro plantel, José Antonio Escalón Espejel, a este espacio por habernos los prestado y espero que les haya gustado. Bueno, ok. Bueno, yo también le quiero mandar un saludo a nuestros compañeros que son los que representan a la comunidad escolar, ya que gracias a ellos ha habido bastantes cosas como la reparación de las porterías y muchas cosas y pues gracias a ellos ya la escuela está siendo un mejor lugar. También un saludo para todos los maestros, al grupo segundo D y a todos los que nos ayudaron de estar aquí. Pues bien, muchas gracias a todos los que nos están prestando atención, un fuerte saludo al subdirector y a nuestro director. También un fuerte saludo y abrazo a todos nuestros profesores y un fuerte saludo para el segundo A. ¡Bravo! Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a DGES TV, quiero mandar un saludo a mis compañeros maestros, docentes de tecnológicas, de académicas, compañeros administrativos de mantenimiento, a toda la escuela en general, gracias por el apoyo, toda la escuela estaba emocionada de esta visita, estamos aquí en representación suya. Mando un saludo a todos los que nos están viendo, esperamos que esta información sea útil para todos los alumnos y las escuelas, esperamos también propuestas, escuchamos todas las opciones que puedan enviarnos aquí al chat y bueno, pues nos despedimos, gracias DGES TV, porque DGES TV, te ve aprendiendo. Hasta luego, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. Gracias por ver el video.